Sí, la verdad que aprovechamos todo este receso, una de las ideas del club fue seguir laburando, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la estructura, que había algunas falencias y me parece que era bueno en este momento que había un parate, trabajar no solo en las estructuras, en el cuerpo técnico, sino también por ahí en el laburo con juveniles y con jugadores que nos van a hacer a la estructura del equipo. Y me parece que hemos avanzado muchísimo, me parece que hoy nos encontramos mucho mejor que al inicio de la temporada pasada, si bien yo no estaba, pero yo cuando llegué acá la verdad que vi un montón de cosas que hoy las tenemos, que a mí me reconfortan mucho, que me dan mucha confianza y lo siento como un apoyo, ¿no? Bueno, importante este año, pudiste armar vos el equipo, elegir los jugadores, más allá de obviamente el presupuesto que se cuenta y los jugadores que están circulando. Sí, bueno, o sea, doblemente, por un lado elegir los jugadores y por otro lado una mejor un poco de presupuesto, eso también ayuda, también eso es una realidad, digamos que uno cuando no tiene tanto presupuesto puede elegir mucho menos, si bien no es que tenemos el mejor presupuesto, pero se ha mejorado y hemos podido elegir jugadores y a esos regales que los elegí yo, eso va a ayudar mucho, sobre todo, yo creo que había buenos jugadores, me parece que va a ayudar mucho, sobre todo en lo que tiene que ver en la confianza, mi modo de conducir, en la confianza mía para resolver el partido, momentos complicados y situaciones complicadas durante el proceso. Bueno, a la hora de empezar a marcar jugadores, tenés jugadores de experiencia, ¿no? Tanto Portillo como Calvi, dos jugadores que han estado hasta en Liga Nacional y en TNA, eso seguramente va a ser importante, de los cuales hay que apoyarse seguramente en la temporada. Sí, mirá, la realidad es que busqué armar un equipo equilibrado, tenemos tres jugadores grandes, con experiencia, o sea, yo dentro de ese lote que vos me nombrás de Calvi y de León Portillo, yo pongo a Ale Fidalgo, que lo traigo, yo lo conozco mucho, él ha jugado conmigo el año de Ramo, ha jugado mucho tiempo, es un tipo que además ya de que yo confié en el juego, sé que me va a dar una mano en todo lo que es mi idea y en bajar línea para el equipo. Y después hay cuatro o cinco chicos que yo apuesto a que exploten, a que son chicos con muchas condiciones, que yo los conozco inferiores, todos han jugado en selecciones y que están en el momento justo para con confianza y que puedan explotar. Vamos a ver si lo logramos, me parece que va a ser uno de los desafíos y el equipo está bastante equilibrado. Obviamente los hombres grandes van a ser los que a nosotros nos van a dar la regularidad y los que en los momentos decisivos quizá van a aparecer para resolver a favor nuestro los juegos, pero en realidad lo que yo pienso es en armar un equipo equilibrado y que sea largo y que pueda jugar durante toda la temporada a un nivel. Hablaste de equilibrio, también hay chicos como Pelaroso, también está obviamente Agustín que sigue y algunos jugadores como Torp, también el mismo Hilario Cutiérrez, otros de los jugadores también son dentro de todo joven. Sí, sí, la realidad es que esos jugadores son a los que por ahí yo te hago mención. Perdón, Raulito este año tiene 24 años y ya medio que tiene que dejar de ser Raulito porque él viene haciendo buenas actuaciones pero siempre como 23, siempre en el TNA que por ahí tomando un rol secundario, pero yo que lo conozco y que lo veo mismo en los partidos y lo hemos analizado, tiene un potencial como para dominar la categoría. Lo que pasa es que es un desafío para nosotros y para él, o sea me parece primero para él, él yo creo que está mentalizado para dar el salto y después tenemos a Guille López, a Hilario Gutiérrez que son chicos de 23 años, lo mismo que Joaquín, que estamos trabajando y que son chicos que ya han jugado, ya conocen categoría y que tienen un potencial que si explotan y que quizá se sienten cómodos, pueden estar también por arriba de la categoría. Y después el otro que yo tengo mucha confianza y que para mí es un termómetro y no va a dar mucho al equipo es Fran, Fran Di Nova, que ustedes ya lo conocen, que la realidad es que Fran es un relojito, el tipo hace siempre su rol, siempre bien y a nivel humano suma muchísimo. Bueno, ¿cuándo se comienza la pretemporada? La idea es arrancar el 27, habíamos pensado un poco antes, pero la realidad es que hay muy poca información sobre el inicio del torneo, sobre la zona y me parece que también hay jugadores que están jugando otros torneos ahora y yo prefiero que descansen un poquito más, con los que no estén descansando vamos a ir trabajando, de hecho ya hay algunos trabajando con nosotros, pero el 27 me parece que es una buena fecha como para arrancar y ya tener todo armado. Lo bueno, que ya venimos laburando hace mucho entre nosotros con el cuerpo técnico, entonces vamos a arrancar con una buena base de planificación. ¡Gracias!